Un día antes de enfrentar a la liga en el Morera Soto, el mexicano Enrique Mesa recordó su expulsión ante la UCR. No le dije nada, lo único que le dije fue que tenía que ya sacarle amarilla al portero porque estaba haciendo tiempo y por eso me echó. Contra la Juelense expone su invicto, pero su paz la recupera con ellos, su esposa y sus hijos. Todas las tardes el técnico del cartaginés, o mejor dicho el padre de familia, observa de cerca al otro Enrique. Al tercero de la dinastía. La cancha lo jala. Y su hijo mucho más. Estoy con ellos todo el día, los llevo a la natación, al fútbol, a la gimnasia. Me gusta mucho estar con ellos, me gusta mucho disfrutarlos ahora que están pequeños. Su padre es Enrique Ojitos Mesa, el técnico de México que le tocó vivir el Aztecazo. Pero ser hijo de Ojitos también le trajo desventajas cuando fue futbolista. Era difícil porque alguna vez me tocó estar en el mismo equipo que él y era muy complicado porque siempre se tiene visto como que bueno, estás ahí por él. Se retiró a los 28 años en 2007, pero dos años antes conoció a la mujer de su vida cuando jugaba en Durango, Melisa. Para un equipo que se llama La Grande de Durango y bueno, ya la conocí, empezamos a platicar y me la robé, me la llevé a México. Sí, sí es cierto, me robó. Su esposa lo conoce más que nadie y sabe qué hacer cuando pierde. Ni qué hablarle, la verdad. Ni cuando pierde ni cuando tiene hambre. ¿Mejor? Mejor, mejor hola. No sabe cocinar, pero disfruta del chile y se enamoró del gallo pinto. De México le gusta la música, pero solo se sabe una canción. El cielito lindo, bueno, es muy tradicional de mi país. El tequila no es de su agrado. Tuve ahí un problemilla con el tequila cuando era joven y la verdad que no lo puedo ni ver. Desde niño, este era su ídolo. Estoy lleno de porquerías. No son porquerías, son barquitos. Costa Rica ya es su casa. El apoyo de su familia lo hace perfecto. Y los ticos desde los más pequeños ya comienzan a quererlo. ¡Vive, vive! ¡Cantado vive!